Música No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Son esos ojos de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarte de una sirena que dice que está tomando el sol, con puertas de vida, gritos de calor. ¡Electrolatino! Ya no sonríe más, se rega sola, si va a la discoteca, siempre baila sola, ya no le da igual, no sigue en moda, se aprende como un palco de cantadora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar contigo a más de a todas horas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar contigo a más de a todas horas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar contigo a más de a todas horas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vida! ¡Ven a bailar contigo a más de a todas horas! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Si algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda, no trae. Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu vientre, sin duda, no trae. Seguimos atacando. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, seguimos atacando. Me vuelve loco, sé que nadie lo deja, disfrutándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, 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 pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, 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 pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, 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 pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, 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 pensándolo. Me vuelve loco, sintiéndolo, pensándolo, 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 pensándolo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba, sí, ella quiere su rumba, go. Are you ready? I'm a break to the day and they kill me. BULO! BULO! I'm a break to the day and they kill me. BULO! BULO! I'm a break to the day and they kill me. BULO! I'm a break to the day and they kill me. BULO! 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 I'm a break to the day and they kill me. BULO! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!